Música Bienvenidos una vez más a Cine con McFly Bueno, después de unas merecidas vacaciones de dos semanas Retomo aquí la videosinopsis con los estrenos de esta semana Del día 11 de febrero, si mal no me equivoco Tenemos cinco, cinco son los estrenos variados entre todos Así que bueno, vamos a ver de qué se tratan Y bueno, vean un poco las imágenes de las películas Así entienden de qué trata un poco lo que se estrenan estas imágenes Los viajes del viento Ignacio Carrillo toma la decisión de hacer su último viaje A través de toda la región norte de Colombia Para devolverle el instrumento a su anciano maestro Y así nunca más volver a tocar En el camino encuentra Fermín Cansado de la soledad, Ignacio acepta ser acompañado Y juntos emprende el recorrido desde Majahual, Sucre hasta Taroa Más allá del desierto de la Guajira Dirigida por Ciro Guerra Con Marciano Martínez, Yul Yúñez, Rosendo Romero, Peto Rada y Guillermo Arzuaga Días de Ira El film gira en torno a la complicada venganza De un hombre que lo ha perdido todo 10 años atrás su mujer y su hija fueron brutalmente asesinadas Pero ahora los criminales están en la calle Por culpa del estudiante fiscal del distrito Que ha pactado con ellos Tras descubrir esto, el hombre que perdió a su familia comienza a cometer una serie De asesinatos que nadie parece poder entender Dirigida por Gary Grace Con Gerard Butler y Jamie Foxx Preciosa Precious Jones tiene 16 años, es negra y casi analfabeta Y espera a su segundo hijo Forzada a abandonar la escuela a causa de su embarazo Y el último y precario vínculo que la ligaba al mundo Precious acaba en un instituto para casos desesperados Pero allí en el último escalón de aquellos que ya han bajado todas las escaleras Está la señorita Ryan Una maestra joven, combativa y radical Y Precious tendrá la posibilidad de recuperar su voz y su dignidad Dirigida por Lee Daniels Con Gaboel Cidib Paula Patton Monique Sherry Shepard Lenny Kravitz Y María Carrey Día de los enamorados La película a través de los personajes de varias edades Cuenta las historias de distintas relaciones Primeras citas Amores de ya largo tiempo Jóvenes fascinaciones Amores de por vida Solteros empedernidos Y amores no correspondidos Para contar estas historias interconectadas La película reúne uno de los repartos más grandes de conocidas estrellas Como tres de los artistas que ya trabajaron en muchas de las películas Del director Gary Marshall Como Julia Roberts Anne Hathaway Y Héctor Elizondo Dirigida por Gary Marshall Con Julia Roberts Anne Hathaway Héctor Elizondo Jessica Alba Katie Bates Jessica Biel Bradley Cooper Eric Dames Patrick Dames Jamie Fox Jennifer Garner Topic Grace Ashton Kutcher Queen Latifah Taylor Lutton George López Shirley MacLaine Emma Roberts Taylor Swift El hombre lobo Esta cinta explora los orígenes del mito del hombre maldito Denicio del toro encarna a Lauren Stalbot Un noble torturado que vuelve a las tierras de la familia después de la desaparición de su hermano Hace las paces con su padre El también localizado Anthony Hopkins Y sale en búsqueda de su hermano para acabar descubriendo que también a él le espera un horrible destino Dirigida por Joey Johnston Con Emily Blunt Benicio del Toro Hugo Weaving Anthony Hopkins Dice 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 Semana variadita esta que tenemos en febrero Hay película romántica, hay terror, hay drama, hay argentina, hay como para que puedan y haber de todo un poco esta semana en el cine. Recuerden que este domingo 14 de febrero es el día de San Valentín una imposición que no es nuestra, pero bueno, viene de otras partes del mundo, pero no importa acá se festeja igual, así que bueno, recomiendo que vayan a ver Día de los Enamorados una película para ir a ver con su pareja, con su señora, con su chongo, chonga, lo que tengan al lado como para ver y disfrutar esta película de Día de los Enamorados Así que bueno, no se olviden que los jueves a las 23 horas por Ustream me está transmitiendo en vivo donde me pueden hacer todas las preguntas que quieran, así que bueno Los espero la semana que viene, espero que tengan un lindo fin de semana los que están de vacaciones, disfruten de sus vacaciones y bueno, nos vemos la semana que viene o si no en algún video comentario de por medio Nos vemos la semana que viene, buen fin de semana